Establecer cortes de justicia, llevando la vida como Ben-Noach, hijo de Noé, orgulloso en su identidad, primero esto influye mucho, está iluminando todos los círculos donde vive uno. Entonces uno por supuesto que tiene que perfeccionar todo el tiempo en estas leyes, pero también tiene la obligación de iluminar e influir en estos valores, no participando en actos idólatras o corruptas, juzgando a sí mismo a cada rato. Pero también tenemos la obligación en el voto que estamos poniendo democráticamente fijar y analizar qué sería justicia, la justicia de Dios estamos hablando, y qué sería corrupción. Y en esto nadie nos quita el libre albedrío. El libre albedrío pues es el regalo más apreciado que nos dio Dios.